El cielo se abre, da paso a tu día, y a esta canción. El cielo se abre, da paso a tu día, y a esta canción. Felices tus días, felices tus años, deseamos de todos los que te cantamos. Recuérdalo siempre, como recordamos, que te festejamos, este 10 de mayo. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Felices tus días, felices tus años. Felices tus años, deseamos de todos los que te cantamos. Recuérdalo siempre, como recordamos, que te festejamos, este 10 de mayo. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Que seas muy dichosa, que goces la vida, que tengas amor. Y seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor.